Viendo los daños, los daños fundamentalmente materiales, pero también algunos de salud que ha provocado estas inundaciones prácticamente por la lluvia exagerada que hemos tenido en estos últimos días. Así que recorrimos más de 60 familias, pudimos asistir en el Piedral, en el Porvenir 1, San Onofre, San Jorge, Barrio Sol de Misiones, diferentes barrios que tienen algunas particularidades estructurales de ser asentamientos irregulares, de estar a las orillas de algunos arroyos. Entonces, el crecimiento de los arroyos han sufrido en demasía las cuestiones climáticas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de asistencia llevaron? ¿Colchones? Sí, sí, exactamente. Desde insumos básicos como colchones, frazadas, ropas. También tuvimos que ver las situaciones habitacionales de muchos de estos hogares a las que ya empezamos a hacer algunos arreglos, incluso hasta también una casita, un corte de hogar de una señora, ¿no es cierto? Y hemos visto situaciones preocupantes, ¿no? De algunos chicos con ciertas discapacidades físicas, que también vamos a seguir gestionando todo lo que es carnet de discapacidad y seguir colaborando con esas familias que son las más vulnerables, las que más necesitan. Por suerte también la buena relación que tenemos tanto con los intendentes como con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación ha hecho que ya estén en camino unos camiones con asistencia de la Nación para poder seguir ayudando a nuestra provincia.